Bueno, ahora le vamos a invitar a viajar con mucha alegría y energía bien positivas en el Tren de Valentina. Todo junto con las palmitas y las manos arriba, ¿eh? Tren del cielo. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelan los que pueden volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol. Ven, que nos llevo al viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy a esconder. Voy por el tren del cielo. Voy por la montaña, hasta que me abrace el bar. Hola, chamada, que nos da la libertad. Voy por los caminos, que nos llevan a la verdad. La cena del indio, para toda la humanidad. Ven, voy, voy llegando al sol. Ven, que nos llevo al viento. Ahora voy, 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 voy por el tren del cielo. Ahora voy, voy llegando al sol. Ven, que nos llevo al viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Voy por el tren del cielo. Voy por el tren del cielo. Muchas gracias.